El gobierno griego ha logrado sacar adelante este miércoles en el Parlamento las medidas de austeridad con las que pretende cumplir los requisitos impuestos desde el Fondo Monetario y la Unión Europea para desbloquear la ayuda económica, con decenas de miles de personas manifestándose en las calles de Atenas y tras un intenso debate en la Cámara, la alianza entre Nueva Democracia y el PASOC ha logrado sumar los votos suficientes en favor de los recortes. En concreto, las medidas han logrado 153 votos a favor y 28 en contra. La policía ha cargado y ha empleado gases lacrimógenos contra la multitud concentrada en la Plaza Sintasma, donde se encuentra la sede del Parlamento griego. La manifestación había sido convocada por los principales sindicatos griegos durante la segunda jornada de huelga general para protestar contra los presupuestos públicos, que incluyen recortes por valor de 13.500 millones de euros. Más de 70.000 manifestantes secundaron la protesta en la que se pudieron ver pancartas como o nosotros o ellos o acabad con este desastre. También se desplegaron cuatro banderas, una junto a otra, Portugal, Italia, Grecia y España.